Y cuando me equivoco Es porque pienso que no hay que equivocarse Es cuando me impido el dolor, me equivoco Cuando pienso en perfección consciente En que me puedo equivocar, me equivoco Y me vuelvo a impedir equivocado A que sea libre mi equivocación A veces me equivoco Mucho después de haber pensado Que antes yo pensaba En que me podría equivocar Me equivoco Y ya pasa a ser una adicción Me equivoco Y me traiciona la razón Y vivo equivocado Sumergido en este enrosque mental Y ya pasa a ser una adicción Y me traiciona la razón Y vivo equivocado Me equivoco Y ya pasa a ser una adicción Y ya pasa a ser una adicción Desde a ser una adicción Y ya pasa a ser una adicción No, pero ya estamos